Música Hola gente, ya acabamos de montar el set, ahora les vamos a enseñar Aquí, como pueden ver, tenemos pan y flores Esa es la maravillosa combinación para el día de hoy Nosotros no trajimos casi nada de estos props Son de las chicas, muchas gracias a ellas Porque gracias a ellas se ve esto bonito Y, ven esto de aquí No tenía ni idea de cómo hacerle, pero la clave es Que se vea proporcional y bonito Eso funciona para todos Y ya, síganos, vamos a estar tomando las fotos Zúcar va a seguir grabando y ya Bye Música 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 ¡Gracias! 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 Como que encorva ahora tu cuerpo hacia adelante... ¡Ajá! ¡Exacto! ¡Qué pedo banda! Ya quedaron las fotos... Me estuvo ayudando a Azúcar... Quedaron bastante bien... Y ahora toca editarlas... Van a ver el resultado... ...o seguramente ya lo vieron... No sé, pero eso es todo... ¡Bye! Gracias por ver el video.